Música Bueno, para poder empezar a aplicar los conceptos de animación dentro de Autodestream As 2019 tenemos que recordar pues el principio de la persistencia de la visión que consiste pues en retener una imagen cuando éstas se producen en secuencia se van generando o van pasando rápidamente en animación tradicional pues lo que teníamos que hacer era dibujo por dibujo hasta lograr las diferentes poses que tenía la figura y obviamente con el método dentro de este software pues vamos a trabajar a partir de algo que vamos a llamar fotogramas claves o keyframe en inglés que consiste obviamente pues previamente a esto habría que poner un sistema donde el modelado pueda hacer estas curvas que se llama rigging pero consiste en tener una posición y lograr más adelante en el tiempo otra posición y el software automáticamente nos va a hacer la interpolación entre un cambio y otro entonces para poder hacer eso pues tenemos que tener en cuenta que hay que ajustar el frame rate para televisión estándar pues o lo que nosotros llamamos el sistema de televisión americano NTSC consistía en arrojar 30 imágenes para lograr un segundo en el europeo que se llama PAL se arroja 25 imágenes para lograr un segundo y tradicionalmente en cine 24 imágenes para lograr un segundo esto hablando pues de todo lo que tiene que ver con cinemáticas con animaciones o con digamos cualquier proyecto de multimedia el asunto es que en videojuegos pues nosotros hablamos a otro nivel pues ya el frame rate es mucho más alto pero es ya para modelos in game en cuanto a películas, cinemáticas y lo demás pues básicamente se trabaja con esto puede que hayan producciones que se hayan grabado 60 frames o eso pero estos son los estándares de transmisión como lo vimos como está en el otro video que monté digamos de los formatos bueno con estas herramientas pues ya podemos empezar como a como a entender donde vamos a encontrar este tipo de 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 con estos conceptos estas herramientas las vamos a encontrar acá entonces en 3dmax lo primero que uno debe generar para poder tener claro como va a ser su animación es dirigirse a la parte inferior aquí están los controles de 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 reproducción de animación es decir si quiero darle play si quiero ir hacia atrás si quiero ir adelante esto va de cuadro en cuadro miren que dice next frame o previous frame de hecho con punto y con coma podemos ir atrás adelante también hay una forma rápida de ir al final de la línea de animación o al principio que es la que no vemos en este momento en pantalla finalmente pues con esto también nos podemos ubicar en el punto que queremos digamos le digo cuadro 80 la línea de tiempo se va a ir allá y este elemento pues es para moverse de keyframe en keyframe pero como nosotros no hemos generado nuestro primer keyframe pues básicamente todavía no tiene como mucha utilidad la otra forma y la más intuitiva es darle clic sostenido a este carrito y deslizarlo para poder ver e ir ejecutando la animación entonces voy a darle clic aquí donde dice time configuration que es la primera pestaña que vamos a trabajar para poder efectivamente configurar lo que acabamos de ver en este fragmento en los conceptos de animación es decir donde le decimos 30, 25, 24 time configuration que es el relojito que acabo de activar básicamente es lo que lo hace aquí está NTSC 30 PAL 25 FILM 24 y ya si se trata de una animación más personalizada ya podríamos decidir si es a 60, a 18, a 15 en fin cuando le decimos aquí custom pero básicamente nosotros vamos a trabajar en NTSC que es el sistema americano de televisión por decirlo de alguna manera la velocidad con la que se ejecuta el play es decir cuando nosotros le damos play acá él va efectivamente cada vez que se logre un segundo ya ha pasado por 30 numeritos de eso eso fue lo que acabamos de configurar sin embargo eso se puede manipular a pesar de que siempre van a ser 30 cada segundo yo puedo decirle a ese reproductor que corra más despacio o que corra más rápido pero al final en el renderizado se va a tener en cuenta la verdad es que cada 30 efectivamente se van a lograr un segundo bien entonces por el momento pues yo podría mostrarles acá que hay una línea de tiempo que va de 0 a 125 yo podría decirle bueno vamos a ponerla en 120 entonces miren que aquí acabo reduje un poco el tiempo y lo que tengo es que en realidad bueno si estoy diciendo que cada 30 hay un segundo pues básicamente al tener 120 pues tendríamos en teoría 4 segundos es decir 120 dividido por 30 pues ahí tenemos 4 4 segunditos en esta línea de tiempo ustedes dirán que es muy poco pero realmente para animación uno siempre se concentra en las partes mínimas porque va construyendo movimiento a movimiento pero lo importante es que sepan que esta línea de tiempo se puede extender todo lo que queramos a través de la opción que les acabo de indicar de End Time tenemos Start Time para el comienzo End Time para el final por lo tanto este sería el rango de visualización de la animación que tenemos sin embargo hay otros comandos que podemos utilizar en este caso cuando nosotros tenemos una línea de tiempo muy larga en este caso estoy diciendo que el largo es 120 podría recortar un poco el trabajo haciendo Control, Alt y clic derecho miren clic derecho sobre esta línea de tiempo al deslizar estos tres botones encendidos puedo empezar a disminuir lo que me muestra mi línea de tiempo y al final pues en esa casilla de diálogo me va diciendo sobre cuál lo estoy dejando y miren que no tuve que ir al Time Configuration para decirle que al final iba a terminar en 60 presione Control, Alt y clic derecho sostenido sobre esta línea de tiempo deslizar a la izquierda es liberar tiempo deslizar hacia la derecha es recortar el tiempo de esa manera pues tenemos una forma rápida de controlar la duración de nuestra línea de tiempo bueno por el momento pues serían como como las formas rápidas para poder trabajar esto sin embargo si ustedes siguen utilizando el mouse para poder manipular la duración de la línea de tiempo es decir con Control, Alt pueden combinar los tres botones del mouse es decir derecho libera tiempo realmente izquierdo libera tiempo en negativo y finalmente si no quiero liberar tiempo sino solamente seguir visualizando 60 frames yo podría decir no quiero ver del 0 al 60 sino del 60 al 120 entonces en ese caso Control, Alt y botón del medio es mover todo el rango de tiempo para concentrarnos en este caso en otra área por ejemplo miren aquí empieza en 60 y va a terminar en 120 entonces lo que nosotros tenemos es Control, Alt y clic izquierdo libera tiempo en negativo Control, Alt y clic derecho libera el tiempo hacia adelante o sea en positivo y Control, Alt y botón del medio o sea el scroll desliza todo lo que tenemos en pantalla es una forma de controlar lo que estamos viendo en claves porque en esta línea de tiempo se van a registrar los famosos Keyframes que son los que nos van a permitir a nosotros generar esos cambios de animación en este caso pues les voy a mostrar acá el botón que nosotros vamos a utilizar se llama Auto Key y lo que va a hacer en realidad es generar unos puntos sobre la línea de tiempo para poder determinar cuáles fueron los cambios que nosotros le pedimos al objeto que generara entonces por el momento tenemos que vamos a tratar de transformar alguna figura que cambie de una posición a otra ahora bien ¿cuál es el botón que realmente debo utilizar para eso? pues hay dos botones para generar animación en este momento vamos a comenzar con uno que se llama Auto Key como el nombre lo indica genera automáticamente claves esto nos va a permitir cada vez que movamos el objeto después de haber cambiado la posición en el tiempo cada nueva posición se va a registrar aquí como una clave como un Keyframe como lo veíamos pues en la presentación anterior es decir como se ve en este modo miremoslo acá estos son los famosos Keyframes ahora bien ya tengo el botón activado el problema que tengo es que no hay ningún objeto y voy a comenzar con el objeto más sencillo que tengo en este programa que es el T-Bot bueno en este caso al tener un objeto es muy importante saber voy a apagar temporalmente el Auto Key es muy importante saber la ubicación del objeto la orientación del objeto y las propiedades que tiene el objeto en este caso voy a hacer clic derecho en la herramienta mover para tener siempre en pantalla esta ventana esto equivale exactamente a las coordenadas que tenemos en la parte inferior entonces al tener estas coordenadas yo le voy a decir que se ubique en 0 en X 0 en Y y 0 en Z esto lo estoy haciendo simplemente con darle clic derecho en las flechitas se hace se hace un reset en la casilla entonces en rotación que tenemos aquí voy a hacer un cambio miren que ya no estoy en mover sino en rotar también tengo ceros y en escala debo tener 100 porque es el tamaño original del objeto en el panel modificar que voy a tener de la tetera inicialmente pues voy a ponerle un tamaño digamos que tiene 50 en radio y segmentos pues lo voy a bajar en 8 tiene todos los elementos activados incluyendo el smooth y el botón que genera mapas de coordenadas automático en este caso lo que voy a hacer ahora ya teniendo claro y establecidos los parámetros de inicio de nuestro objeto básicamente voy a activar el botón de auto key es muy importante saber que este botón se activa con la tecla N en este caso miren que ahí se alcanza a ver más o menos la N nos va a activar el botón de animación porque se enciende en rojo es una forma de advertencia porque cualquier cambio que hagamos mientras este botón esté encendido efectivamente nos va a generar una interpolación es decir un cambio de la posición que tenía originalmente a la nueva entonces ya sabemos que la posición original de nuestra tetera es 0 en este caso en posición en rotación también tiene 0 y en escala tiene 100 en los parámetros pues los que tenemos aquí en pantalla me voy a ir en la línea de tiempo hacia el cuadro 45 por decirlo de alguna manera ahora ¿cuántos segundos hay entre el 0 y el 45? pues recordemos que estamos trabajando sobre un sistema de NTSC por lo tanto cada 30 se forma un segundo y aquí lo que tendríamos sería un segundo y medio porque estamos en el 45 entonces si yo quiero hacer una animación que solamente tenga un segundo pues debo ir a 30 y me va a quedar en 30 bueno voy a hacer lo más sencillo que puedo hacer con este objeto voy a moverlo de derecha a izquierda perdón de izquierda a derecha es decir sobre el eje X la voy a mover miren que estoy en el cuadro en el cuadro 30 y al hacer ese desplazamiento ¿qué hizo el software automáticamente? el software en este momento lo que acaba de hacer simplemente es establecer en el cuadro 0 la información que nosotros habíamos analizado es decir el 0 en todo y en este nuevo cuadro acaba de registrar de hecho lo va a redondear 30 miren que como estoy sobre esa clave él está sobre escribiendo esta información ahí está guardando generando como un fotograma clave exactamente para poder efectivamente generar la interpolación entonces acá tengo la primera posición y acá tengo la última posición entonces ¿qué era lo que les decía yo que el software hace automáticamente? pues básicamente con los conceptos de animación que nosotros veíamos en los videos anteriores aquí lo que tenemos es un cambio en la posición que está aquí como ven alambre que es lo que va a generar el software automáticamente en el caso de la tetera lo que nos debería haber construido son todas esas posiciones que hay en el intermedio para cambiar de esta posición a esta y si le damos play pues básicamente ya van a estar ahí generadas mirenlas ahí entonces todo lo que hizo el software fue en teoría aquí voy a presionar punto todos estos pequeños pasos que necesita la figura para cambiar de la posición que teníamos a la posición nueva en este caso la posición nueva es la del 30 y la que teníamos se registró automáticamente a través del auto key con la opción de de keyframe es decir se registraron como claves dos posiciones claves ahora bien en el intermedio en el intermedio de este trayecto yo voy a tratar de romper un poco con ese movimiento tan lineal y lo que voy a hacer es decirle que en el cuadro 15 o sea después de pasar medio segundo la tetera no solamente va a tener una transformación en X sino que va a tener un movimiento que va en otra dirección pero antes de eso me gustaría que todos entendiéramos que es lo que está sucediendo acá vamos a analizar un poco más digamos más avanzado el tema del movimiento en los programas de animación todos tienen un editor de curva en 3D Max está aquí donde dice cure editor en este caso esta es la curva de movimiento que acabamos de generar básicamente esto es lo que representa movimiento si la línea está sobre el piso y todo el tiempo está así plana es que ahí no hay nada de movimiento pero si tiene una curva donde aumentan valor esto que viene de aquí en vertical son valores y esto que viene aquí en horizontal es tiempo miren que está de 0 a 30 entonces lo que nosotros tenemos acá es un cambio de una posición a otra entonces este curva editor es una herramienta absolutamente importante para trabajar el tema de animación si nosotros no la tenemos en cuenta seguramente esa animación va a verse de pronto muy plana no va a transmitir de pronto muy bien en el movimiento entonces esta es la herramienta más importante que utiliza un animador el editor de curvas obviamente va de la mano con la posición de las claves y todo pero es como se ejecutan esas claves para eso y para poder entender básicamente cómo funciona esto voy a hacer voy a mostrarles de dónde aparecen estas dos ventanas ya conocimos la primera curva editor y la otra forma que me gusta utilizar mucho es esta de acá que es una que ya viene acoplada dentro del viewport cuál es el problema del anterior que cuando uno la desliza por la pantalla automáticamente ella intenta acoplarse en cualquier área de la interfase esto se vuelve incómodo entonces yo les sugiero que hagan clic aquí en el curva editor y miren que ahí lo tienen ah que no veo la curva pues básicamente miren que esto es una forma de visualizar muchísimas claves en este momento estamos viendo hasta 5200 claves y la animación de nosotros está por acá muy pequeña entonces lo que hago es utilizar estos dos comandos que es una forma de ajustar la posición horizontal es decir ver solo el rango de tiempo que tenemos en pantalla y poder ver la curva es decir si de pronto estamos mirando valores muy elevados bueno todo objeto y por eso les hice ese énfasis al principio tiene la posibilidad de hacer animación en posición rotación escala y además de eso de todos sus parámetros queda acá si tuviera un material también podría utilizar básicamente todo el tema de podría utilizar todos los voy a buscar aquí un material que nosotros siempre usamos por decir algo yo podría animarle los colores los brillos absolutamente todo lo que tenga un valor numérico dentro del 3D se puede interactuar con autokey pero en este momento lo que voy a hacer es simplemente tratar de animar con lo que tenemos entonces aquí lo que tengo es la tetera que de hecho se llama teapot la voy a poner aquí el nombre tetera la tetera básicamente tiene la posibilidad de hacer animación en posición en 3 ejes efectivamente esto es un programa 3D en rotación en los 3 ejes y en escala basado en porcentaje pero si nosotros desplegamos este signo voy a hacer un zoom acá si desplegamos este signo que tenemos aquí como el signo más tenemos todos los otros parámetros como el radio los segmentos el smooth que tenga el cuerpo que no lo tenga estos son los parámetros que tendría la tetera por defecto entonces lo que voy a hacer es empezar a encontrar cual fue el eje y la la transformación que utilice para hacer animación como se dieron cuenta pues animamos fue mover entonces estamos hablando de posición y como lo moví en esta dirección que efectivamente a simple vista vemos que eje es solo moví en X entonces miren que ahí está únicamente la curva nosotros podríamos hacer curvas en Y miren que no hay ningún movimiento en Y es decir no se mueve hacia atrás podríamos mover en Z es decir miren que la línea está sobre el piso no se mueve arriba y abajo solamente la posición es la única que tiene esta animación y la curva tiene una particularidad que empieza como un poco lenta es decir en este caso se ve una barriguita acá y luego se ve otra barriguita en este punto eso nos va a dar pie a entender que es básicamente lo que nosotros debemos hacer en este curve editor voy a darle play aquí miren esto es un poco complicado empezarlo a ver de inmediato pero a medida que vayamos entrando más de lleno en el tema de animación nos vamos a dar cuenta de que nos vamos a volver un poco más sensibles a la hora de observar este tipo de efectos si ustedes analizan bien el movimiento lo que tenemos es que la tetera comienza un poco despacio luego se acelera y antes de llegar al final se frena un poco vamos a mirarlo ahí es decir tiene un movimiento que tiene una aceleración y una desaceleración comienza suave se acelera y se disminuye ¿por qué funciona así? básicamente vamos a entender esta gráfica en realidad esta gráfica es muy simple de entender pero al principio cuando nosotros empezamos a ver esta teoría básicamente no le ponemos cuidado a esto puede que nos dé mucha más dificultad al final entonces aquí tenemos tiempo lo que tenemos es que de 0 a 5 o de 0 a 4 más o menos por acá la tetera realmente no está avanzando mucho miren que los valores esta es la posición nuestra tetera en el último cuadro logró avanzar a 230 y en el primer cuadro pues estaba en 0 entonces miren que en los primeros pasos de tiempo ella no como que no está muy motivada en avanzar miren que todos los valores casi que se mantienen por debajo de 10 ella se mantiene ahí quietecita quietecita miren que no avanza casi una vez después de sobrepasar digamos como el cuadro 5 ella comienza o incluso un poco más comienza como a tener una ascendencia mucho más acelerada ya no hace ya no se mantiene casi sobre su misma posición sino que comienza a subir miren que aquí podemos ver un incremento acelerado casi hasta el 220 entonces que es lo que tenemos ahí un movimiento mucho más rápido pero justo antes de llegar a su objetivo que es 230 ella comienza como a disminuir y ya no avanza casi miren ya no avanza casi entonces lo que tenemos ahí es aplicado uno de los principios de animación que es entrada y salida lenta de hecho es algo que tiene activado en este momento nuestra nuestro curve editor miren que en la parte inferior nosotros cuando activamos auto key él nos está diciendo que automáticamente está haciendo este tipo de cambio es decir que todos los cambios de dirección o las llegadas a las nuevas claves se va a hacer lento y la salida se va a hacer lenta entonces de esa manera pues tenemos un movimiento como un poco más fluido o como más más suave a la hora de empezar a ver los movimientos pero esto no siempre va a ser así nosotros no necesitamos siempre tener eso voy a apagar el botón de auto key y voy a duplicar esto en este momento con esto lo voy a decir copia y con la nueva tetera le voy a decir a estas claves miren ahí a estas claves que ya no sean de esta manera por defecto que tienen una salida suave y una entrada suave sino que sean lineal miren esta curvita acá ahí se pone lineal entonces que es lo que voy a tratar de mostrarles acá voy a poner dos colores diferentes para que podamos hablar sobre ellas en este caso la de arriba le voy a poner un color verde y la de abajo pues le voy a dejar ese color azul y vamos a mirar en realidad ambas tienen una misma animación en cuanto a claves es decir ambas teteras terminan su animación en 30 si o no pero que es lo que sucede y de hecho las dos están exactamente iguales lo que sucede es que la ejecución de ese cambio de posiciones se hace de manera distinta miren ahí las claves las claves que tengo en posición de un objeto y en posición del otro son muy muy diferentes miren que una es lineal y la otra pues básicamente tiene esta aceleración y esa aceleración y a la hora de ejecutar el movimiento pues podríamos ver una pequeña diferencia entre las dos miren que la de arriba que es la verde básicamente en algún momento comienza despacio es decir la de azul la azul la sobrepasa luego al final pues en la mitad ya se acelera pero antes de llegar es capaz de detenerse a esperar a la otra y las dos terminan llegando exactamente al mismo tiempo entonces esto es lo que va a plantear uno de los principios de animación que es tratar de expresar mejor el movimiento y no va a ser lo mismo dar un golpe de digamos de un personaje a un objeto si nosotros por ejemplo variamos esto de manera digamos incorrecta es decir el golpe cuando va a llegar se va a frenar no, uno quiere que el golpe dé exactamente a la velocidad más rápida que tenga para que sea mucho más fuerte no frenarlo antes de entonces en este caso pues podríamos decir que la animación de la tetera verde pues no nos serviría en cambio la de abajo pues miren que tienen siempre la misma velocidad la de abajo siempre está en la misma velocidad por eso vamos a tener voy a detenerlo acá para que vamos sobre la curva de la de abajo vamos a tener simplemente una aceleración constante y eso es lo que representa esta curva que desde el segundo cero los valores que estaban en cero empezaron a incrementarse para llegar a un objetivo que era 230 diferente a nuestro otro elemento que lo que hizo fue desde el segundo cero comenzar básicamente muy despacio moverse muy despacio luego en el punto en algún punto de la animación más o menos por aquí en el cuadro 8 comenzó a acelerarse y antes de llegar a la última se disminuyó la velocidad entonces eso es lo que tenemos nosotros de claves estas son los famosos keyframes de una figura entonces vamos a hacer otros ejemplos en este caso pues voy a eliminar una de las teteras y voy a hacer el cambio que les había dicho ahora en el segundo 15 voy a seleccionar mi figura y lo que voy a hacer es activar auto key y le voy a pedir a esto que efectivamente haga un movimiento hacia arriba entonces miren que en este momento aparece una nueva clave que se está animando en un nuevo eje y que tiene como objetivo pues darle una nueva posición a la figura las gráficas quedarían así en x va a quedar exactamente la que hemos estado trabajando se acaba de generar una nueva clave aunque esto pues realmente no lo necesito porque me puede estar reformando la animación pero en y perdón en z miren lo que hay estaba sobre el piso se elevó y luego bajó entonces que es lo que vamos a ver ahí básicamente lo que vamos a ver es un cambio de posición de la figura sigue llegando de la izquierda a la derecha pero en el intermedio le dimos la orden que subiera esto es lo que tenemos esta gráfica de color azul representa el eje z es decir cuando ustedes vean una curva de color azul les está hablando del eje z cuando ustedes vean una curva de color rojo están hablando del eje x y cuando vean una curva de color verde están hablando del eje y sin embargo eviten confundirse porque las claves siempre se van a ver rojas es decir en el cuadro 15 que hay una animación de z y z es azul pero miren que aquí se ve roja realmente en los keyframes los colores representan otra cosa rojo es posición es decir todo lo que sea rojo tiene que ver con esta verde va a ser una clave de rotación cuando veamos un cuadrito verde quiere decir que ahí está un cambio en su orientación y azul es una clave de escala cuando ya vean tonos grises o eso ya tiene que ver con un parámetro entonces esto es lo que yo tengo en este momento básicamente una animación siempre que ustedes hagan una animación eviten hacer esto ¿por qué? porque uno termina engañado uno lo está ejecutando acá a la velocidad que uno quiere que se vea lo que deben hacer es darle play y dejarla que transcurra libremente si es correcta pues lo logramos si no pues tenemos que ajustar los movimientos y aquí es donde vamos a empezar no solo ajustar la curva sino la distancia que hay entre un keyframe y otro entonces ¿qué es lo que tenemos? en este momento tenemos que estas claves la distancia que hay entre una clave y otra determinan el tiempo entre más separado esté una clave de otra digamos que voy a mover esta que hay acá voy a mover estas dos más bien ven yo apago esto que se los voy a mostrar enseguida estas claves las voy a mover acá digamos esta la pongo a 30 y esta la pongo a 60 ¿qué hice? le dije a la tetera que las mismas posiciones que tiene que cumplir en el tiempo ya no las tiene que cumplir tan rápido es decir de 0 a 15 ya tenía que elevarse pero ya le dije que de 0 a 30 es que se tiene que elevar entonces entre más separadas estén las claves unas de otra más lento va a ser el movimiento pero entre más cercanas más cercanas de una y otra estén las claves pues más rápido se va a ejecutar ese movimiento vamos a verlo ahí ahí está entonces esto constituye uno de los de uno de los otros principios de animación que nos va a tener nos va a ayudar muchísimo que es el time spacing en este momento lo que nosotros tenemos es un cambio de velocidad en la animación y eso va a ser absolutamente vital para darle movimiento a las figuras aquí lo voy a dejar como estaba bueno ahora voy a hacer algo nuevo en este momento cuando llega al 30 o el 31 voy a decirle a esta figura que empiece a girar el problema que todos tenemos es que cuando empezamos a utilizar la herramienta Auto Key tenemos que estar pendientes de activarlo y en este caso miren lo que va a suceder cuando yo empiece a decirle a esta figura que va a tener un giro de 360 grados más o menos ahí más o menos ¿qué es lo que pasa? aparece la famosa clave de color verde recuerden que verde en este caso no significa Y solamente está representando que es una clave de rotación si vemos al inicio en el 0 vamos a ver que también además de estar el rojo pues vamos a ver el color verde entonces lo que tenemos ahí es que la clave de rotación que acabo de hacer no se va a ejecutar como yo quería es decir cuando llegó allá al 30 empezó a girar no miren ahí terminó de girar es porque esa clave de rotación se empieza a ejecutar en el en el cuadro 0 miren ahí ahí empezó a girar pero yo lo que quería era que efectivamente cuando llegara al final empezara a dar la vuelta para eso pues puedo acudir a dos herramientas una básicamente es decirle a la línea de tiempo que por favor nos muestre aquí donde dice filtro que nos muestre la transformación que está activa no todas las claves sino la transformación activa y miren que solamente veríamos las claves de rotación cuando yo me paro en mover veo las claves de posición entonces en este caso me voy a ir a rotar y le voy a decir vea la clave final con todas las vueltas que le pedí que diera que solo es una va a estar al final en 60 y la que comienza a determinar el giro la voy a poner en 31 y de esa manera pues le voy a dar play ahí está eso fue una forma de separar las claves ¿por qué les enseñé esta opción del filtro? no dejarlo en all sino en current transform por lo siguiente yo voy a darle control z para que la clave de color verde vuelva a alojarse acá ahí está cuando ustedes quieran mover una clave y lo tienen ahí en todas las claves miren que van a mover tanto la posición como la rotación eso sería un poquito complicado por eso les dije que hay una opción de permitirle a la línea de tiempo que nos muestre solo la clave que está efectivamente activa acá posición rotación escala pero digamos que nosotros no nos olvidamos de esta herramienta para siempre nosotros podríamos haber hecho con las herramientas que ya conocimos abritamos el curve editor nos vamos a la opción de rotación le decimos que nos centre la curva y buscamos en este caso en que eje fue que hicimos esa animación mirenla acá es en z está hacia abajo porque lo hice en menos 360 es decir di el giro en otro sentido pero yo podría decirle a la clave que está en 0 miren acá yo la puedo señalar ahí está dice 0 rotación 0 entonces le voy a decir a esta que se vaya al cuadro 30 miren que con solo señalarla y presionar 30 ya se va al cuadro 30 y a la otra que es la de abajo le voy a decir que se vaya al 60 ahí está y que quiero que dé los 360 exactos pues entonces miren que aquí lo puedo corregir 360 y ahí se corrige entonces miren que fue una forma desde el curve editor de separar las claves en este caso aún seguimos viendo una clave de rotación allá pero eso de otros ejes es decir el gran problema que tiene el auto aquí es que cuando él genera una animación él no se preocupa a qué eje le agrega la animación miren que a todos los ejes les genera una clave así no se fuera a mover el único que se iba a mover era Z entonces por lo tanto es el único que debería tener claves y miren que los otros tienen claves de esa manera al borrar tanto los keyframes que tenía X y Y que no hacían nada ya solo quedamos con las claves de Z ahora sí solamente vamos a ver las rotaciones donde efectivamente las pusimos entonces eso es lo que hace el curve editor básicamente nos ayuda a controlar el tema de animación y por lo tanto pues nosotros podemos controlar esos movimientos finalmente nosotros podríamos decirle a la figura que cambie de tamaño sin embargo yo no recomiendo mucho la herramienta escalar sino que utilizo las herramientas que ya trae por ejemplo yo podría decirle a mi tetera que en el cuadro 50 perdón en el cuadro vamos a irnos un poco más adelante en el cuadro 100 vamos a darle más bien 120 en el cuadro 120 le voy a decir a mi tetera que cambie de tamaño y que ya no tenga 50 sino que tenga 10 que es lo que sucede aparece en los spinners que son estas casillitas como unos corchetes de color rojo significa que justo en este punto del tiempo donde estamos parados se acaba de insertar un nuevo valor seguramente antes de este valor tenía un valor mayor o superior perdón mayor o menor y en este momento miren lo que hace es un cambio de rotación es un cambio de tamaño se está cambiando el tamaño y desde donde comienza a cambiar el tamaño miren que básicamente lo hace desde la última parte donde digitamos perdón lo hace desde el principio mirenlo ahí desde el 0 50 y miren el valor como empieza a cambiar allá hasta llegar a 0 entonces si ustedes regresan al curve editor también pueden controlar eso ya no es posición ya no es rotación escala no es porque lo hicimos desde otro lado sino que lo que tenemos acá básicamente lo que tenemos acá son las opciones de parámetros y lo que acabamos de animar fue esta casilla que se llama radio que yo no veo la clave pues que no está a la vista recuerden señalamos el track que es radius y le damos a entrar la curva miren que ahí estaría la curva le dijimos que estaba en 50 unidades y que luego se pasaba a 10 si yo quisiera que la la del cambio de posición lo hiciera desde el cuadro 60 pues podría coger esta clave llevarla al 60 y de esta manera lo tiene aquí también se vería aplicado el hecho de la aceleración y la desaceleración es decir empieza a disminuir su tamaño lento luego se acelera y luego empieza a llegar a la parte más pequeña de una manera despacio entonces eso es algo muy importante tenerlo en cuenta que el tipo de curva nos va a cambiar absolutamente la forma en como se cambian esas esas transformaciones esto es lo que tenemos entonces básicamente es el el tema de animación una animación muy básica y en el próximo video pues haremos ya un ejercicio lo importante es tener básicamente estos conceptos muy claros y ponerlos a prueba es decir practicar esto que acabamos de hacer y hacer experimentos por ejemplo un experimento que yo les podría ayudar a generar en este momento es a través de una herramienta que tenemos ahí y es la siguiente por ejemplo si yo abro el curve editor y me paro en 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 rotación vamos a ir a rotación en z vamos a entrar la curva digamos que ya mi tetera no va a girar le voy a borrar las claves entonces miren que ahí ya ya no está girando pero que pasaría si yo a través de estas herramientas que tengo acá comienzo a construir la curva manualmente por ejemplo miren este lápiz draw curve si yo hago clic sostenido miren que efectivamente comienzo automáticamente a hacer una una curva que sucedería ahí con el tema de rotación recuerden que estoy en z rotación que pasaría con esta curva pues miren que aquí está tratando de avanzar entre más o menos 50 grados a 100 grados en teoría termina llegando como a 200 pero en unos momentos sube los valores se devuelve sube se devuelve entonces el movimiento sería más o menos así miren más o menos el si sigue avanzando pero como con una especie de input claca ahí como con unos retrasos se devuelve vuelve y sale se devuelve vamos a seguir aquí se devuelve y ahí está esto es una forma de pronto muy artesanal de generar claves pero es una herramienta que tenemos ahí como para poder generar digamos otro tipo de movimiento se llama draw curve y nos permite dibujar la curva más adelante pues uno podría limpiar la cantidad de nodos que genera porque si nos vamos a la línea de tiempo pues nos vamos a dar cuenta que se llenó de claves pero pues en realidad son claves que un poco inútiles diría yo porque es una interpolación muy avanzada para lo que realmente está haciendo entonces lo que uno podría hacer sería como eliminar digamos algunos nodos que no están como contribuyendo mucho para poder dejar la curva un poquito más limpiecita y de esta manera pues tener tener la misma animación pero un poquito más limpia sin tanta información esto es un proceso que generalmente se hace en el proceso de captura de movimientos que es los movimientos que vemos detrás de cámaras de películas que lo que hacen es capturar una persona actuando por lo tanto las claves se van a generar a un nivel de detalle muy alto entonces toda la línea de tiempo va a quedar llena de estas claves tal cual como está acá y lo que hacen pues los artistas o los encargados de esto es efectivamente limpiar tratar de limpiar esto un poco tal cual como lo estoy haciendo yo en este momento como dejar las claves más puntuales para que el movimiento efectivamente perdure pero sin tanta información porque esto al final termina siendo como una especie de polígono por decirlo de alguna forma que nos va a generar más peso en el programa ahora quedó más limpio miren que ahí queda más limpio y el movimiento pues básicamente ahí está incluso ya está más fluido entonces lo importante es que nosotros tengamos presente que estas son las herramientas para generar movimiento dentro del software basado en keyframes y es muy similar a lo que trabajamos en After Effects o en otros programas solo que aquí tenemos una línea de tiempo digamos simplificada y una línea de tiempo mucho más avanzada que es el Curve Editor sin embargo si nosotros quisiéramos ver todas las claves por separado todas estas clavecitas lo que nosotros podríamos hacer es además de abrir el Curve Editor también tener la posibilidad de trabajarlo por rangos y aquí en el editor ustedes le pueden decir Curve Editor que es en el que estamos o Dub Chip el Dub Chip es poder ver esa misma línea de tiempo que estábamos viendo pero ya clasificada por tracks en este caso tenemos el track de posición que está compuesto por tres ejes tenemos el track de rotación que está compuesto por los tres ejes y tenemos lo que nosotros llamamos radio que en este caso solo está compuesto por un parámetro entonces miren que de aquí yo podría decir vea es que yo necesito que las claves de posición efectivamente estén más adelante o más atrás entonces miren que aquí las puedo mover todas de un solo golpe o las claves de rotación de esa forma pues es como tener la misma cuadrícula que nosotros estamos visualizando en la línea de tiempo de una forma simplificada pero verla un poco más avanzada creo que pues básicamente por hoy esto es como como lo que quería mostrarles aquí y ya nos vemos en la próxima clase con un ejercicio puntual de animación con un ejercicio con un ejercicio